Hola, hola gente, mi nombre es Guillermo Soma, bueno hoy les vamos a mostrar cómo consultar los puntos a mí hace unos días me hicieron una multa con quita de puntos, así que tuve que pagar la multa y vamos a ver, verificar si todavía no me sacaron los puntos entonces me voy a hacer electrónica de la DGT, es muy importante que tengan que se hagan el certificado digital una vez que están aquí en España porque te permite muchísimas cosas, el certificado digital, tanto antecedentes penales aquí en España consulta de vida laboral, sacar turnos y yo había descrito un montón de cosas que puedes hacer con el certificado digital que también el video está en mi canal, así que está muy bueno y otra de las cosas que podemos hacer es consultar los puntos en la dirección general de tráfico aquí en España tráfico o tránsito, yo lo voy a hacer mediante la sede electrónica así que entro a la página de la DGT, me voy acá a consulta de puntos me voy acá a acceso con clave ahí ya me va a salir como que yo tengo la clave o sea acá te van a salir los métodos, yo no sé los otros métodos yo voy a hacer con certificado electrónico o DNI electrónico así que voy y directamente ya me sale mi, como que tengo mi certificado digital en el celular tengo en el celular y tengo en la computadora y en un pendrive grabado así que bueno todavía no me han sacado puntos, así que me han sacado puntos la otra vez ahí te dice cuando me sacaron cuatro puntos y sigo teniendo ocho puntos así que seguramente si me lo sacan voy a tener que hacer el curso de obtención de puntos así que después estaré contando cómo es y bueno nada gente acá podemos imprimir, te da la opción de imprimir y que generalmente en los trabajos que te piden carnet de conducir te van a pedir este, que imprimas este punto y listo eso es todo, eso es lo único que le quería mostrar acá podemos imprimir, podemos descargar y listo así que en este momento al día de hoy tengo ocho puntos no me han sacado todavía los cuatro puntos últimos y bueno después haré un vídeo seguramente cómo obtener de vuelta los puntos tendría que hacer el curso de vuelta, tengo que pagar y hacer el curso para que me para tener más de diez puntos de vuelta y nada gente eso es todo, esto es cómo consultar los puntos de tu carnet de conducir chau 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 ch